Vamos a enviar el modo en que una parte de la sociedad, fanatizada por el nuevo nacionalcatolicismo, tan viejo en el fondo, ha reaccionado a la foto y a centrarnos en el impacto de una imagen que conmueve por lo que es en sí misma, pero también por lo que proyecta y a lo que remite. Las imágenes de Luna Reyes, la voluntaria de Cruz Roja, abrazada a un joven senegalés o atendiéndolo en el suelo, son una de las expresiones más conmovedoras, junto a la de la gente de la Guardia Civil sosteniendo un bebé salvado de las aguas, que ha dejado la crisis city. Y ambas lo son porque no solo son instantáneas de la realidad, sino que son motivos visuales. ¿Y qué son los motivos visuales? Pues son imágenes que conectan con un espectador que sabe leerlas más allá de su literalidad, porque reproducen una disposición compositiva especialmente oportuna, capaz de sugerir más allá de la evidencia, y que crea un imaginario, y a la vez que remite a un imaginario preexistente. Esta definición aparece en el libro imprescindible y fundador Imágenes del silencio, los motivos visuales del cine, de Jordi Bayó, en el que podemos leer. La fuerza significante de estos motivos visuales se manifiesta en su madurez formal, en su capacidad de comunicar un saber que apela tanto a la cultura visual previa del espectador como a su emotividad. Un saber compuesto de repetición y originalidad, de rememoración e identificación. La mayoría de las escenas que nos conmueven tanto y que nos llegan estos días de Ceuta y también de Gaza son variaciones semánticas de un motivo visual muy concreto, la piedad. La piedad es un conocido icono religioso, claro, pictórico y escultórico, y tiene su expresión cumbre, todos lo sabemos, en la famosísima piedad de Miguel Ángel. Pero es también un motivo visual que trasciende su significado religioso y que hemos visto cientos de veces en el cine bélico y en el western, el hermano caído sostenido en brazos por el que sobrevive. Y no solo en estos géneros. Por ejemplo, muy recordada en Espartaco, la muerte de Tony Curtis en brazos de Keir Douglas, en uno de esos momentos de intenso homoerotismo que siempre nos regala el cine peplu, el cine de romanos. En Star Wars la piedad está por todas partes. Luke Skywalker con Darth Vader al final del retorno del Jedi, una piedad padre-hijo de carácter claramente redentorista. Obi-Wan con Qui-Gon al final de La amenaza fantasma. Y la de aspiración más descaradamente crística, aunque sea invirtiendo los términos de la virgen y el exce homo en la tradición cristiana. Anakin con su madre Smee en los brazos en el ataque de los clones. Y luego está el favorito de esta casa, Zack Snail, que lo suyo es loquísimo. Su afición por los motivos visuales de raigambre clásica o de religión antigua. En Batman contra Superman, el amanecer de la justicia, se hizo todo el ciclo. Y no solo nos regaló una piedad desmelenadamente pictórica, en plano corto y en plano largo, sino también un explícito descendimiento de la cruz con todos sus elementos, incluidas las cruces que podían verse al fondo del plano. El caso es que en Ceuta el otro día vimos todo un catálogo de motivos visuales de raigambre judio-cristiana, como el abrazo de María o el lavado de pies del menesteroso y, como no, que aludíamos antes a él, el bebé salvado de las aguas, que es un recurso clásico narrativo de muchas religiones y mitos. Y aunque el caso más conocido, por supuesto, sea el de Moisés, rescatado del Nilo por el faraón, ha sido convenientemente aprovechado en el cine, por ejemplo, en Batman Vuelve, donde se toma el mito mesiánico del huérfano en el río para contar el origen de Oswald Cobblepot, el pingüino. ¿Qué nos dice el hecho de que ante una crisis como la de Ceuta abunden estos motivos visuales? Pues que pertenece la crisis al ámbito de las parábolas morales, que apela a consensos éticos básicos, los más universales. Es decir, que antes de correr a posicionarnos sobre lo que allí pasa, debemos recordar que el dilema inmediato es ético. Y como nos enseñan todas estas historias míticas y legendarias con sus dictados morales, en estos casos solo hay un lado correcto.